En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová Que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo Mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pase este Jordán Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que prisare La planta de vuestro pie, desde el desierto del Líbano hasta el gran río Éufrates Toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol Será vuestro territorio Nadie, nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida Como estuve con Moisés, estaré contigo No te dejaré ni te desampararé Esfuérzate y sé valiente Porque tú repartirás a este pueblo por la tierra de la cual juré A sus padres que le daría ello Solamente esfuérzate y sé muy valiente Para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó No te apartes de ella, ni a diestra, ni a siniestra Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo te saldrá bien Mira que te mando que te esfuerces Y que seas valiente No temas ni desmayes Porque Jehová tu Dios estará contigo En donde quiera Que vayas Levante su mano al cielo En esta preciosa noche yo voy a hablar bajo el tema Transicionado en la promesa Cuando nosotros hablamos de transición La palabra transición Oiga bien Significa Que traspaso O cambio Y se compone De el prefijo trans Que significa de un lado a otro Y el verbo ir Que significa ir Alabado sea el nombre del Señor La transición es un cambio de estado O También lo que atraviesa una persona Alabado sea el nombre del Señor Eso es lo que significa Transición Pero cuando nosotros hablamos de promesa Ustedes saben que la palabra promesa Oiga bien En el hebreo No existe Sino que Nosotros podemos Llamar promesa A algo que Dios te habla A algo que Dios te dice Y eso En la Biblia Quiere decir que es Profético Y lo profético Es lo que se llama Predicción Ahora para Dios Darte una palabra Necesariamente Oye bien Tiene que ser Orar O tiene que ser Escrita O sea que En medio de esa promesa Aleluya Aunque la palabra no existe Porque para los hebreos Todo lo que Dios habla Es una promesa Y yo lo creo ¿Cuántos están aquí en esta hora? Oiga bien Alabado sea el Señor Entonces nosotros entendemos Que cada vez que Dios habla Hay una promesa Y hay algo profético Hay una predicción Ahora bien Cuando nosotros hablamos De lo profético Tenemos que necesariamente Entender Que detrás De una promesa Siempre Hay un profeta Aunque Dios le habla Oiga bien Dios le habla A cada quien Dios tiene su relación Con cada quien Si cada quien Tiene que tenerla con Dios ¿Cuántos están aquí en esta hora? Ahora si nosotros Nos vamos a Deuteronomio Capítulo 18 En el verso 18 Dice la Biblia Profeta Le levantaré En medio de sus hermanos Como tú Y pondré Mis palabras en su boca Y Él hablará Todo lo que yo le mandare O sea que cuando Oiga bien Dios levantó a Moisés Dios le prometió Que iba también A levantar a hombres Y a mujeres Que fueran la voz De Dios En la tierra ¿Cuántos están aquí En esta hora? Por eso es que usted ve Que en el Antiguo Testamento Estaba lo que nosotros Llamamos Profetas Pero también Estaba lo que ellos Llaman Rabí en Hebreo Que era Maestro Pero si nos vamos Al Nuevo Testamento Vamos a encontrar Que cuando Jesucristo resucita Dice Subiendo a lo alto Llevó cautiva De la cautividad Y dio dones A los hombres Dice Y a uno constituyó Maestros Y a otro Profetas O sea que Dentro de esos ministerios Como el de apostolado Como el de pastor Todavía el profético existe ¿Cuántos están aquí? Y está vigente En este tiempo Por eso el profeta Ágabo Aleluya Se le apareció a Pablo O sea que Dios Tiene profeta En la tierra Tiene voz de Dios En la tierra Lo que pasa Es que todo el mundo No es profeta ¿Usted sabe por qué? Porque para ser profeta Hay que tener El oído en el cielo Padre Y ser sensible A la voz de Dios Y hay que tener Una conexión con Dios Porque ahora Todo el mundo Cree que es profeta Ahora todo el mundo Así dice Jehová Y déjeme decirle una cosa El profeta tiene algo Que el profeta Si es verdadero Aleluya Edifica Pero si es un profeta Falco Falso Destruye Usted sabía eso Y el diablo Sabe eso Por eso es que Este ministerio Ha sido tan copiado Por Satanás Y dentro de la iglesia Hay tantos falsos profetas Porque oye bien Cuando tú no tienes Relación con Dios Si un profeta Falso Viene y te dice Así dice Jehová Y te direcciona O te cambia de dirección Por otro lado Ahí hay problemas Cuánto están aquí En esta hora Por eso hay que entender Aleluya Y pedirle a Dios Discernimiento Para uno conocer Cuáles son los profetas De Jehová Verdadero Y que palabra Abasó Usted sabe Los profetas Cantan por ahí Diciendo Y Dios me dijo Y Dios me reveló Y Dios me dijo esto Aleluya Profeta De 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 Bachi guachi Aleluya Gente que no tiene Relación con Dios ¿Por qué? Porque si usted Busca Si usted busca El perfil De los profetas Usted se va a dar cuenta Que los profetas No eran hombres normales Estos hombres Tenían una relación De ahí a ahí Con Dios Porque era la boca De Dios En la tierra ¿Cuántos están aquí? Y cada vez que Dios Quería expresarsele A su pueblo Dios usaba A estos hombres Para expresar Su voluntad En el pueblo A su nombre Gloria Aleluya Entonces Como Dios usaba a estos hombres Para dejar su voluntad Nosotros podemos entender Que el ministerio profético Todavía hoy está vigente Y a través de este ministerio profético Dios le ha dado muchas promesas A todos los que estamos aquí Dios nos ha dado muchas palabras A todos los que estamos aquí Y déjeme decirle algo Hay algo que se llama logos Que esta palabra escrita Y hay lo que se llama rema Y yo quiero antes de seguir Entrar en materia Quiero decirle lo que es el rema Y quiero decirle lo que es el logo La palabra logo se refiere A la revelación objetiva Es la palabra eterna de Dios Es su palabra escrita absoluta Que todo creyente debe de entenderla ¿Cuánto están aquí en esta hora? Pero la palabra rema Se refiere a la revelación Subjetiva contemporánea En particular para una persona Cuando nosotros hablamos de rema Es lo que Dios quiere comunicarte En un momento determinado Acerca de su voluntad Sea por la palabra O sea por un profeta Alabado sea ti en esta hora Aleluya Entonces cuando Dios Padre me voy a romper aquí Padre Uh siento a Dios Aleluya Cuando Dios Aleluya Le habla Le habla a Josué Ustedes saben que Israel En el momento que Dios Le habla a Josué Estaba pasando por un Proceso fuerte Dios le habla a Josué Y Moisés Acababa de morir La Biblia dice Que estuvieron Treinta días Haciendo luto Por Moisés Imagínense Este gran líder Que se había muerto Como la gente se sentía Como la gente estaba Devastado Porque ya Dios se había llevado A su presencia Quizá mucha gente Que tenía ánimo Se le fue el ánimo Porque el gran profeta De Dios murió En ese momento Pero déjeme decirle algo El más afectado Para mí No lo dice la Biblia Fue Josué ¿Por qué? Porque Josué Vivía pegado De Moisés Oiga bien Todo el tiempo Josué fue Un leal Un leal Oiga bien Un leal amigo Un leal servidor De Moisés Y yo me imagino Madre gracia Como Josué Se sentía Y la Biblia No dice hermanos Exactamente Que después De los treinta días De luto Dios se le aparece A Josué Y le dice A Josué Lo que tenía que hacer Pero la Biblia dice Que Dios le dice A Josué En el capítulo uno Padre te amo ¿Cuánto están aquí En esta hora? En el capítulo uno Oiga bien Dice Y aconteció Que después De la muerte De Moisés Si el voz De Jehová Que Jehová Habló a Josué Hijo de Nun Servidor de Moisés Habló Y la palabra Hablar Es davar Es decreto ¿Cuánto están aquí En esta hora? Dios le habla Dios le da Una promesa Cuando le habla Josué Y le dice Mi siervo Moisés Ha muerto Ahora pues Levántate Oiga lo que le dice Ahora pues Levántate Y me voy a detener ahí Cuando Dios le dice Levántate La palabra Levántate En hebreo Padre Es transición Y la palabra Transición Es muévete Alaba si puede O pasa de un lugar A otro Lo que Dios Le estaba diciendo A Josué Yo sé Yo sé que Moisés Se murió Pero la fiesta Debe de continuar Alaba si puede En esta hora Levántate Enzama Oiga lo que Dios Le dice Levántate Le dice Muévete Moisés murió Pero muévete Comienza A caminar En la promesa Que yo te di Y cual fue la promesa Dice Mi siervo Moisés ha muerto Ahora pues Levántate Y pasa Este Jordán Cuando nosotros Vemos Oiga bien Que Dios le dice Pasa Este Jordán Según los teólogos Y los exégetas El Jordán Se desbordaba El Jordán Crecía Era alta El agua Del Jordán Y Dios le dice A Josué Pasa Este Jordán Ahora Dicen los teólogos No yo Que en ese tiempo Que Dios le habla A Josué El Jordán Podía estar De una manera Con mucha agua Caudaloso Oiga bien Y Dios le dice Pasa Este Jordán Pero no hay bote Alaba si puede Pero no hay puente Y Jehová le está diciendo Muévete Y pasa el Jordán Que es lo que le estaba diciendo Dios Muévete Y aunque tú veas La cosa difícil Camina y no te detenga Ay Chama Amás 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 Levántate Y cruza Este Jordán Dice No te quedé ahí No te quedé a llorar ahí Hay una tierra Que contistar Y aquí hay un Jordán Que hay que cruzar Muévete Porque hay gente Que tienen que ser Transicionados ¿Sabe por qué? Porque están estáticos Están estancados Y no se mueven Ay Jehová Siento a Dios Y hasta que tú no entiendas Que tú tienes que moverte Porque cuando tú tienes Una promesa Cuando tú tienes Un Oiga bien Un rema de Dios Tú tienes que creerle a Dios Y moverte en ese rema Y no estar viendo Oiga bien Las cosas que están ahí afuera Si puede Si se puede o no Si se puede o no Déjaselo a Dios Muévete Que algo Dios Quiere hacer contigo Ramasaya Hay cosas que dependen de ti Que no dependen de Dios Ya Dios te dio la palabra Ya Dios te dio el empujo Muévete Hay a soja Hay gente que quiere ver gloria Pero no se mueven No se levantan Hay gente que quiere Dios mío Que Dios se glorifique en ellos Pero no se mueven No se levantan No se levantan Como Josué Iba a ver la tierra prometida Si se quedaba de este lado Josué tenía que moverse La promesa estaba Pero Josué tenía que moverse Ay 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 Si tú no te mueves Tú no vas a ver la mano De Dios obrando Si tú no haces nada Tú no vas a ver la mano De Dios obrando Y hay gente que está Estático hoy En este tiempo Porque se está lamentando De su pasado Se está lamentando De cosas Padre Que están ocurriendo En el presente Y eso lo tiene Detenido Padre te amo Si Dios te está diciendo Muévete por algo Te lo está diciendo Voy a seguir con el mensaje Dios le dice a Josué Padre gracias Oiga bien Dice Yo os he entregado Como lo había dicho A Moisés Todo lugar Que pasare Que pisare La planta De vuestro pie Que era lo que Dios Le estaba dando ahí Le estaba dando un rema Le estaba dando una promesa Le estaba diciendo Yo te entregué Muévete Camina Levántate Padre Wow Y no hay una cosa más grande Cuando tú tienes una palabra De Dios sobre ti Cuando hay un hombre Que tiene una promesa De Dios sobre él Ay padre Siento a eso No hay infierno No hay demonio No hay diablo No hay petró No hay changó No hay metresa No hay espíritu de las tinieblas No hay 21 división Que pueda detener A ese hombre de Dios Atarama Cándalaba Soja Cuando hay un hombre Que tiene una promesa Lo único que tiene que hacer Es moverse Para que pueda activar eso Alaba Si te mueve Ay Shamaia Uh Amajaya soja Oiga esto Macuaya Dios le dice Yo te he entregado Toda Tierra Que pise la planta O sea que si no la pisa No es tuya Aleluya Y como yo la piso Si yo me muevo Hay cosas que están ahí Pero yo No me muevo Y si no me muevo No la tengo Ay 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 Alabanza al Dios de los cielos Mire Hay algo que yo quiero leerle aquí Antes de seguir Y es que En el capítulo 12 Aleluya En el capítulo 12 Oiga bien De Génesis La Biblia dice Que Dios Le dice A Abraham Y se lo voy a leer Capítulo 12 De Génesis Oiga lo que Dios le dice A Abraham En el capítulo 12 Dice así Pero Jehová Había Dicho A Abraham Vete De tu tierra Y de tu que Para enterla Que fue lo que dice La Biblia Pero Jehová Le había Dicho O sea que Dios Ya se lo había dicho antes Ay papá Pero él se quedó Aleluya O sea que Jehová Tuvo que decírselo otra vez ¿Cuántos están aquí En esta hora? Pero venga cabrán Y yo no te mandé Que te movieras ¿Y qué es lo que te pasa a ti? Y ahí Dios mío Siento a Jesús En esta hora Y hay gente que Amasay Aloha Yo estudiando esto Oiga bien Yo estudiando esto Dije Pero venga acá Si Dios dice En el 12 Pero Jehová Le había dicho Eso quiere decir Que primeramente le avisó Dice Óyeme Muévete Pero parece que el hombre Se quedó muy cómodo ahí El hombre es cómodo Y Jehová Esperando que él se mueva Muchachos Lo que tengo para ti Es una tierra Que fluye leche y miel Tengo una tierra prometida Y tú te vas a quedar ahí Con estos paganos Escogiendo lucha Muévete Entonces tiene que Jehová Que volverlo a visitar Porque hay gente Que hay como que pullarlo Para que se muevan Aleluya Todo lo que Dios te dice Que haga algo Si fue Jehová Que te lo dijo Porque eso va a ser bendición Para ti Amasai aloja Eso va a ser bendición Para ti Y eso se parece Y eso se parece A Barán Cuando Débora Manda a buscar a Barán Y la misma palabra Se la dice Débora Ven acá Barán Y Jehová no te ha mandado A ti que vaya Contra Císara Ustedes no han leído eso En jueces Capítulo 4 Cuando ella le dice Y Jehová no te ha mandado A ti que vaya Contra Císara Y contra su ejército Porque parece Que cuando Dios Le dio la palabra El hombre estaba Voy o no voy Lo hago o no lo hago Y Jehová no te dio la palabra Por eso hay gente Aleluya Que en los caminos del Señor Reciben 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 Porque tienen el oído Tan fino Que cuando Jehová Le habla Ellos no se quedan A pensarlo Ay Jamaya Ellos se mueven Aleluya ¿Sabe lo que significa eso? Que hay procesos Oye Hay procesos Y hay circunstancias Que tú eres Que la prolonga O la corta O sea Que hay bendiciones Que están al doblar De la esquina Pero tú eres Que prolonga El tiempo De recibirla Porque cada movimiento Que Dios te dice Que haga Es para Él glorificar El sentir ¿Cuánto estás aquí En esta hora? Lo que pasa Es que a la gente No le gusta soltar Y siempre Dios Te va a decir Suelta Para que agarre Aleluya Ay, ay, ay Se dañó el mensaje Si Josué No se levanta Y se queda ahí Josué No pasa a la tierra Prometida Había una transición Lo que pasa Es que la transición Oiga bien El proceso De transición Duele El proceso De transición Duele El proceso De transición Es doloroso Porque es un proceso La transición Del pueblo De Israel A la tierra Prometida Era nada más Y nada menos Que el desierto Para ello Llegar a la promesa De Dios Tenía que darle El sol De frente Wow Tenía que desaparecer Sama Sama Alaba Si puede En esta hora Aleluya Oiga bien Y dice la Biblia Que Josué El Señor Le dijo Todo lo que pise La planta Tu pie Será tuyo Ahora Dios le dice A él Mira que te mando Que te esfuerces Y que sea Que te esfuerces Porque para conseguir Algo de Dios Tu tienes que Esforzarte El creyente No puede ser vago Para conseguir Cualquier cosa De Dios Hay que esforzarse Porque Dios Hubiera podido Darle la tierra A Josué Mira te entregué Tus enemigos En la mano Tómalo Son tuyos Y Josué Sentase Y recuérdese Que Josué Tenía 80 años Oiga bien Eran 80 años Que tenía Josué Pero Josué Con 80 años Era un espadachín Usted sabía eso Josué con 80 años Era un hombre Que manejaba la espada Porque cuando se le aparece Aquel personaje Que es nada más Y nada menos Que el rubio de Galilea Josué Oiga bien Y a mí Yo anoche decía Algo poderoso Y es que cuando Se le aparece el personaje Con la espada Desembainada Eso significaba pleito Josué no llamó A los jóvenes O llamó al grupo Y dijo Vamos a ver Quién es este Josué como líder Y como cabeza Él dijo Déjame resolver algo Con este hombre Ay Dios mío No understand No porque hay gente Que quieren ayuda Todo el tiempo Hay problemas Que tienes que resolverlo Tú Ay sama Hay problemas Que tienes que resolverlo Ay sama Hay problemas Que tienes que resolverlo Tú Estoy hablando en lengua Porque me estoy quemando Alaba si puede Que hasta ahora Aleluya Señores Estamos hablando De un anciano De 80 años Y estamos hablando Que se le aparece Esa teofanía Con una espada Desembainada Usted se imagina Y Josué Inmediato Va donde Él La teofanía De Dios Que era Jesucristo Oiga bien Ahora bien Que es lo que hace Que Josué Vaya A donde estaba El ángel Con la espada Desembainada La promesa Si Dios Le dijo a Josué Que todo lo que pisare Será su territorio Y que iba a estar con él No importa lo que se apareciera Por ahí Él estaba seguro Porque cuando tú tienes Una promesa de Dios ¿Tú estás seguro? Masaya Aloha Soha La promesa Te da seguridad ¿Cuánto están aquí En esta hora? Josué dijo Mi papá me dijo a mí Que tú esta tierra es mía Entonces como tú Esta tierra es mía Aunque aquel Se ve imponente Y se ve que está en guerra Yo voy ahí Y si no es mío Lo saco de aquí Ay Sama Ay Asoha Por eso Hay mujeres Que son los que Dicen Diablo sal de mi casa Te sentí Entrate Pero sal Aquí tú no buscas nada Porque esta es mi casa Diablo sal de mi familia Que tú buscas aquí Yo sé que tú estás aquí Pero tú no tienes nada Que buscar aquí Porque esta A Sanalaja A Masaya Aloha Pero oh Gloria Yo Estudiando esto Dije pero es verdad Porque usted cree Señores La única vez Que Jesucristo Se apareció Como cordero Fue cuando vino A morir la cruz ¿Usted se imagina Ese Esa manifestación Que se apareció En Jericó Señores No fue como cordero Que llegó ¿Usted se imagina Cómo era Que estaba vestido Ay Dios Me imagino Que eso ¿Cómo fue Que se le apareció A Daniel A Ezequiel No fue Vistar fuego Y Vistar resplandor A Josué No se le aparece En mitad fuego En mitad resplandor Pero no se le apareció Humildito Yo imagino Con esa espada De aquí a allá Dios mío Siento a Dios Pero el problema Era que él estaba En el territorio Que se lo dieron A Josué Y se puede aparecer Quien se aparezca En el territorio Que Jehová Tenió Y tiene que salir De ahí Dios mío Siento a Jesús Aquí Siento a Jesús Aquí Por eso Humalaya Esto es terrible ¡Gracias! 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 No es lo mismo ¿No? Siento en su momento El problema fue ¿Qué es lo que me pasa? Que cuando Dios Habla con Josué Dios le dice Todos los que pisen La planta De tu pie tuyo Legalmente Jehová se lo entregó A él Legalmente Era de él Eso quiere decir Que todo el que Se hallaba por ahí Que no fuera Del grupo de Josué Tenía que irse Oíste Satanás Suéltalo de allá atrás Y lo de ahí al lado En el nombre de Jesús Yo lo creo Porque Jehová Me lo dijo Y si me lo dijo Me lo entregó La gente aquí Que no lo cree Hay a soja Por eso ¡Gracias Espíritu! ¡Gracias Espíritu! ¡Gracias Espíritu! Yo estoy hablando Con una iglesia Que le crea Jehová Yo estoy hablando Con una iglesia Que le crea Jehová Yo estoy hablando Con una iglesia Que le crea Jehová ¡Gracias Espíritu! 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 Porque los papeles y el título de esta tierra Donde tú estás, lo tengo yo Y él le dice Más como el príncipe del ejército de Jehová he venido Quítate el calzado De donde tú estás Porque la tierra que tú pisas Ahí viene el título otra vez ¿Qué es lo que le dice? Santa es No es tuya, es mía, yo fui que te la di Alabanza al Dios del cielo Aleluya No es tuya, es mía, fui yo que te la di Oiga esto, paz de gracia Paz de gracia Me imagino Hermano, cuando Josué vio esta manifestación Como quien dice Bueno, Jehová ciertamente está conmigo Aquí no hay Aquí no hay derrota Aquí lo que hay es victoria Déjame decirte algo Que ese Wow, Dios Que ese que se le apareció a Josué Es el mismo rubio Que se mete aquí Si tú lo crees Aquí no hay derrota Yo estoy Oye lo que Dios le dice Padre, gracias Oye lo que Dios le dice a Josué Te amo Jehová Alabanza al Dios del cielo Dios sigue hablando con Josué Le dice todo lo que pisara en la planta Tu pie será tu territorio Entonces Dios le dice Solamente fuérzate No, le dice perdón Desde el desierto del Líbano Hasta el gran río Éufrates Toda la tierra de los seteos Del gran mal donde se pone Será vuestro territorio Te voy a transicionar Te voy a mover Te voy a engrandecer Te voy a dar territorio Y dice nadie Te podrá hacer frente Ve que el hombre fue Transicionado en una promesa Se estaba moviendo Por una promesa Nadie te podrá hacer frente En todos los días De tu vida Mientras tú vivas Nadie será tu rival Ay Dios Mientras la iglesia Este aquí No tiene rival Abasalla Ay no lo creen Ay no lo creen Aleluya Oye bien Le dice Nadie te podrá hacer frente Todos los días de tu vida Porque como estuve con Moisés Estaré contigo Como estuve con Josué Estaré contigo Como estuve con Elías Estaré contigo Como estuve con Eliseo Estaré contigo Como estuve con Pedro Estaré contigo Como estuve con Pablo Estaré contigo Como estuve con Daniel Estaré contigo Como estuve con Sadrán Esa y Abednego Estaré contigo No te voy a dejar Ni te voy a desamparar Porque acá hay algo poveroso Maizo Aleluya Ese Dios De la Biblia Es el mismo Dios Que vive aquí Y dice Allá bien Solamente Esfuérzate y sé valiente Porque tú repartiré Este pueblo Por el la La tierra La cual jura a sus padres Que le daría a ellos Dice El verso 7 Solamente esfuérzate Y sé muy valiente Para cuidar Y hacer conforme A todas las leyes Que mi siervo Moisés mandó No te aparte de ella Ni a diestria Ni a siniestra No te aparte de qué Aleluya A diestria y a siniestra Con tu Con su palabra Entonces El ángel De Yahweh Peleará tu batalla Satanás El pleito Conmigo Tú sales ganando Pero si está ¿Cuál es la batalla? Para que tú desobedezcas Usted no ve La batalla de Satanás Es aquí a la mente Desobedece Desobedece Peca Apártate Deja eso Para que tú desobedezcas a Dios Porque él sabe Que cuando te aparte a la diestra O te aparte a la siniestra Te come Pero cuando tú estás Madre Ahí Con la palabra Ahí Él sabe que él no tiene oportunidad De ganarte Y todo lo que tú toques Será prosperado Alabanza Por eso fue que cuando José Lo acusaron de violador Lo acusó el hombre Pero no lo acusó Dios Y cuando llegó a la cárcel Lo que tocó Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Dios mío Ay, 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 ay Jesús me voy a romper aquí Ay, 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 ay 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 Tocavado de potifar Y era prosperado Lo acusaron de violador Y cuando llegó a la cárcel Tocó Y siguió siendo prosperado Porque el hombre Fue el que lo acusó No dio Y cuando el hombre Te acusa Y allá en el cielo Ese expediente no ha llegado Porque hay expedientes Que allá arriba no llegan Qué cosa Cuántos están aquí En esta hora Hay expedientes Que allá arriba no llegan Y ese expediente Aquí arriba no ha llegado Y como aquí es que se da La libertad Y la medida de coerción Y aquí no ha llegado Ese expediente Él sigue siendo libre Diablo Te reprendo Él sigue siendo libre Aleluya 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 Ay, Jehová Gracias Oiga bien Dice No te apartes Para que sea prosperado En todas las cosas Que emprenda Ustedes se acuerdan Que a Calé Le dieron una promesa Que fue lo que le dijo Dios a Calé Mira Por cuanto en ti Hubo otro espíritu Tú entrarás A la tierra Cuando tenía 40 años Cuando pasan 40 años Él va donde Josué Como que dice Y yo no No te acuerdas Que hay una promesa ¿Tú te acuerdas Lo que Jehová habló? ¿Qué fue lo que dijo? Habló Tocante a mí A ti ¿Tú te acuerdas Josué Lo que él habló? Sí Yo me acuerdo Pues entonces Dame mi monte Dame mi monte Porque el monte mío Me lo dio Jehová Yo estoy en el lugar Equivocado Yo tengo que estar En ese monte Porque eso fue Lo que me dio Jehová Ay, Jehová En un buen dominicano Calé entra a la tierra prometida Y dice Pero esto no fue Lo que me dio Jehová Esto no fue Esto no fue Lo que me dijo Jehová Estoy en la tierra prometida Estoy viendo la miel Estoy viendo La uva grande Pero esto no fue Lo que me dijo Jehová Josué Quiero hablar contigo El nivel que Dios me dijo Que era para mí No lo estoy Ay, ay, ay Qué silencio ahora Qué silencio Porque hay un lugar Donde tú estás conformado Que no es el tuyo Que ese no es el que Jehová Te dijo Ni el que quiere Pero tú estás muy cómodo Pero tú estás muy cómodo Calé tenía 80 años Calé no dijo Yo me voy a morir mañana Calé dijo Es que este lugar No es el mío El que Jehová habló Este no es Y si este no es Yo tengo que moverme Que Jehová me diga a mí Que sea Jehová Que me hable Y que me diga a mí Mira tu monte allí A ver La palabra La promesa Activó a Calean Que era un viejo Y qué es lo que hace la promesa Que él le dice Dios mío Pero tengo la misma fuerza Tú el que esté ahí Va a tener que desalojar Tú sabes por qué Porque cuando tú tienes la palabra Ay papá No importa que estés enfermo Que estés débil Que estés como sea Tú el que está ahí Se tiene que ir Tienes que desalojar Tienes que soltar lo que es tuyo Tienes que soltar lo que es tuyo Mire Yo me acuerdo que en Nueva York Fui yo a una iglesia Allá bien Y cuando yo Se oía el culto de afuera Y cuando el culto se oía de afuera Digo yo eso está Eso está prendido ahí Usted sabe que la iglesia Nueva York son cerradas Cuando yo entro Que miro Todas las cabecitas eran blancas Digo ven acá Váron pase Cuando paso Que me hinco En el altar Que termino de la que me volteo Y joven y adonde Todito anciano Y la iglesia aprendía Todito como de setenta Setenta y cinco Sesenta Dios mío Siento a Dios Cincuenta Pero la iglesia aprendía Digo Ay pero yo estoy en el monte de Calé Pero yo estoy en el monte de Calé Amas Alaba Hermano Y que Dios bendiga Ese pastor Y a esa iglesia Donde quiera que estén ahora mismo Porque ahí lo que se sentía Era pura gloria Pura chispa de Jehová Porque esto no depende De tus habilidades Ni como tú te sientas Ni si tú tienes fuerza o no Esto es lo que depende De una palabra Que Jehová te dio Que está sobre ti Que gravita sobre ti Este monte mío Va a tener que pelear Oiga esto Siento a Jesús aquí Siento a Jesús aquí Fíjese Fíjese algo hermano Fíjese algo Que el monte de Calé No estaba Solitario El monte de Calé Tenía a los hijos de Anak Estaban ahí Estaban ocupando el monte Pero Calé dijo Ellos son ilegales Son inquilinos Porque el que tiene el título Soy yo ¿Y dónde está el título? Y la palabra que Dios me dio Aquí como que no me están entendiendo Masállalo Cuando el Galidia estaba metida Ay, digo Ella está metida Cuando el Galidia está Digo, ella está metida Cuando el Galidia estaba en él Alaba si puede Como Ezequiel Siento a Dios Me dijo, pastor Yo vi una visión con usted Con un folder grande Que se lo entregaban Oye esa palabra Y cuando me entregaron el título Era un folder grande Por eso yo lloré Alaba Es que el título Yo no lo tenía físico Pero Dios lo tenía Alaba Y la palabra En la leyenda Lema Sí ¡Esa! El título Es la palabra Están habitados Por los hijos de Aná Se van los hijos de Aná ¿Eh? Se van los hijos de Aná Wow Shakuma Kendaleja Soja Alábalo si puede Let me please To reading Y los hijos de Judá Vinieron a Josué En Jigal Y Calé Hijo de Jefón El Cereceo Le dijo Tú sabes Lo que Jehová Dijo a Moisés Lo que Jehová Dijo Y cada vez que Dios Habla Es una que Tú sabes Lo que Jehová Dijo A Moisés Barón de Dios En Cade Balnea Tocante a mí A ti Qué gusto esto Te amo Jehová Yo era De edad De 40 años Cuando Moisés Siervo de Jehová Me envió A Cade Barnea A reconocer La tierra Y le traje Noticias Como yo La sentí En mi corazón Y mis hermanos Los que han subido Conmigo Hicieron de fallecer El corazón Del pueblo Pero yo cumplí Siguiendo a Jehová Mi Dios Ay No te apartes De adiestra Ni qué Y dice Entonces Moisés Juró diciendo Ciertamente La tierra La tierra que Ocho tu pie Será para ti Y para tus hijos En herencia Perpetua Por cuanto cumpliste Siguiendo a Jehová Mi Dios Ahora bien Jehová me ha hecho Vivir Como él dijo Estos 45 años Eran 85 Que tenía Desde el tiempo Que Jehová Habló estas palabras A Moisés Cuando Israel Andaba en el desierto Y ahora Que soy Hoy De edad De 85 Todavía estoy Tan fuerte Como el día Que Moisés Me envió ¿Cuál era Mi fuerza Entonces tal Era mi ¿Cuál era Mi fuerza Entonces tal Era mi fuerza Para la guerra Para salir Y para entrar Ahora pues Dame Este monte Del cual habló Jehová Aquel día Porque tú oíste Que en aquel día Los sanaseos Están allí Y que hay ciudades Grandes Y fortificadas Quizás Jehová Este conmigo Y lo eche Como Jehová Ha dicho ¿Qué fue lo que le dijo? Hay murallas Ay Dios mío Siento a Dios Hay murallas Hay ciudades Fortificadas La cosa Josué No va a ser fácil Pero el título Lo tengo yo Más ándala Y a soja Dios te dice La cosa no va a ser fácil La cosa va a ser fuerte Pero el título Lo tienes tú Ay salva Esto no es fácil Es que esto no es fácil Él le dice Yo estoy tan claro Porque oígame una cosa Un monte Con ciudades Fortificadas Y en ningún momento Kale le dice A Josué Ven conmigo Y ayúdame Dame lo mío Que yo sé Cómo voy a resolver Porque yo tengo Una palabra Sobre mí Solamente estoy Esperando una palabra O una palabra Confirmada De la boca De la boca De Jehová Mi adueño De todo esto Yo Ah no lo cree Ay no lo cree Ahora Que Dios No va a hacer No va a hacer Con lo que Dios Te prometió A ti Dios mío Siento a Dios Porque hay gente Que está estático Hay gente Que está estancado Hay gente Que no se quiere mover Y hasta que no te muevas Oiga bien Dios sabía Josué sabía Lo que Dios le dijo De Calé Pero Josué No mandó a buscar Calé Calé tuvo que ir Con lo que Josué Y si tú no sales De ahí Y te mueve Ay chama Porque Hay personas Que quiere que Venga mamá Abra la boca Toma Apagate Si El cosa que usted oye Por allá afuera No lo voy a decir El que no grita Eso viene de la Biblia Eso viene de Calé Si Calé no grita Se queda viviendo En su solar Calé dijo Oye Pero hemos vencido Muchos reyes Pero Dame lo mío ¿Dónde está lo mío? Y le dije Yo estoy claro Con lo que voy a tener que hacer Pero dámelo Que es mío Ahora viene una pregunta Esto es fuerte Si Calé sabía Que estaba Fortificado Si Calé sabía Que los hijos de Aná Estaban allí ¿Por qué Calé Va donde Josué A decirle Que le dé lo suyo? ¿Dónde él tenía que ir Donde los hijos de Aná? Yo voy a Bacú Malay Yo voy a volver a repetir Para que no se me funda El cerebro Calé sabe Que hay gigantes Que los hijos de Aná Están allí Calé sabe Que hay ciudades Fortificadas Pero Calé no va A pelear allá Calé va Donde Josué Y le dice Dame mi monte Pero ven acá Calé Pero son ellos Que lo tienen No es donde ti Porque a ti Fue que te entregan El título De toda esta tierra Yo no sé Si tú te entendiendo Yo no sé Si tú Oye Chame ¿Por qué? Porque Calé decía Yo voy a dejar A mi mamá A pelear Esta fue la coordenada Que Dios me dio Pero ¿Quién era El representante De Dios En ese lugar? ¿No era Josué? ¿Y dónde fue que él fue? Donde el siervo de Jehová Donde Josué Dame Lo que te dieron Dame permiso Que si tú me dices Que sí Se fueron Se fueron Por eso fue Que cuando Jesús Llamó a Pedro Pedro se tiró de la barca Y comenzó a caminar ¿En qué caminaba Pedro? ¿En el agua? En la palabra Porque Pedro No dudó del agua Si no dudó De la palabra ¿En qué fue Que Pedro caminó? Señor Si eres tú Que quieres que yo vaya Llámame Jesús le dice Ven La palabra creativa Y la promesa Ven Cuando Pedro Se tira de la barca Pedro Se está Se tira Pero cae en una palabra Que le dijeron Ven Y como me dijeron Ven Entonces yo camino En esa palabra Cuando yo comienzo a dudar De que me dijeron Ven Yo comienzo a hundirme Abasaya Lojas Soja Abas Candalaya Saya Porque del agua Del agua no se duda De donde Pedro dudó Fue de la palabra Y sa soja Laia Mire Aquí En el libro En el libro En el libro De segunda De crónica En su capítulo 15 Padre te amo Verso Dice Y salió al encuentro De Asa Vino el espíritu De Dios Sobre Asaría Hijo de Obedo Y salió al encuentro De Asa Y le dijo Hoy me Asa Y todo Judá y Benjamín Jehová Estará con vosotros Si vosotros Estuvieres con él Si le buscares Será hallado de vosotros Mas si le dejare Él también Os dejará Mucho día Ha estado Israel Sin verdadero Dios Y sin sacerdote Que enseñara Su ley Pero cuando En su tribulación Se convirtieron A Jehová Dios de Israel Y le buscaron Él fue hallado De ellos En aquellos tiempos No hubo paz Ni para que Entraba Ni para que Le entraba Ni para el que salía Sino muchas Aplicciones Sobre los habitantes De la tierra Y una gente Destruía a otra Y una ciudad A otra Porque Dios Los turbó Con todas clases De calamidades Pero oye Israel Cuán esforzados Vosotros Y no desfallezcan Vuestras manos Pues hay recompensa En vuestra obra Y sabe lo que Pasó ahí Cuando Asa Oyó Estas palabras De la profecía Del profeta Saría Cobró ánimo Y quitó Los ídolos Y todas Las abominaciones Oiga bien El hombre Estaba abatido Hasta que se levantó Un profeta Con voz de Dios Y le dijo Muévete Ay chama Muévete 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 Aquí es que tú Le echas dando la culpa Hay gente que entiende Esto Y nada más Están esperando Que Dios Pero hay otros Que oyen Voz de Dios Voz de Dios Voz de Dios Y se quedan Tranquilos Y nada pasa Y están en el mismo lugar Y no se mueven Usted sabe por qué José Lo vendieron Sus hermanos Porque nunca Iba a soltar Jacob Ni Jacob Lo iba a soltar Ese amorcito Que se tenían Ese cariñito Que se tenían Y Dios dijo Dejamos esto Descarriado Dejamos esto Vago Descarriado Tú verás El lío Que hubo Hace ahora Fuerte en la Biblia Se lo voy a revelar Ahora mismo José se sueña Que los manojos Se inclinaban Dios le estaba revelando El lugar Donde iba Y José José tenía que ir A un lugar Donde hubiera reino Y donde José estaba No había reino Eran trimos nómadas Él no entendió La visión José Lo que Dios le estaba diciendo José Yo tengo que transicionarte Va a ser duro La transición Pero tengo que sacarte De este lugar Para llevarte Donde yo quiero Donde se cumple El propósito Si Dios lo deja ahí Por más bueno Que sea José Oye bien No se mueve Hay veces que Dios Tiene que empantar Las avipas Para que te mueva Porque si no te mueve Te queda muy cómodo Aleluya Aleluya Y en tu estado natural Nunca vas a ser Transicionado Ni vas a ser movido A la voluntad de Dios Entonces Dios Muchas veces Tiene que empantar Las avipas Para que te mueva Te sacuda Y hagas algo Para Dios Poder cumplir Su propósito Pues Dios le dijo A José Levántate Transición Levántate Josué Que ya Moisés En mi presencia Vamos A terminar El trabajo Entonces Dios te dice Levántate Va a seguir En el suelo Tirado Va a seguir Lamentándote Va a seguir En el pasado Sállalo Levántate Va a basura Dios mío Siento a Jesús aquí La gente igual 2018 2019 igual 2020 igual 2021 igual Y usted dice Y Jehová ¿Dónde estás Jehová? ¿Dónde estás tú Que no te ha movido A donde yo quiero Que te muevas? Porque Dios te suelta La promesa Pero esa promesa Tienes que pelear a tú Porque Dios Lo puede darte todo En bandejas de plata Tú tienes que moverte Tú tienes que reclamar Lo tuyo Vaya la llama A mi familia Va a venir a los pies De Cristo Apático Frío Rebelde No ora No ayuna No busca a Dios Y está esperando A la familia El niño Más chiquito De dos años Le van a crecer Barba Y va a seguir Esperándola Míralo Como está Se dañó El mensaje Calé dijo Yo tengo fuerza ¿Por qué Calé dice Yo tengo fuerza? Porque Calé sabía Que había que Pelí ese monte Él tenía el título Pero había que Pelí ese monte Aleluya Oiga bien Ahora Cuando Salomón Cuando Salomón Peca ¿A quién se busca Jehová? Primera de Reyes Once Veintiocho Y este varón Jeroboán Era primeramente valiente Esforzado Y viendo Salomón Que era hombre activo Lo encomendó Entonces cuando Jehová Vio Que Jeroboán Era activo Dijo Ahí Vete ando en de él Y dale Diez tribus De Israel Porque yo necesito Un hombre activo Que se mueva ¿Qué es lo que está diciendo Dios ahí? Que aquí El que está Apático Frío Que no se quiere mover Y está muy cómodo No va a conseguir Nada de Dios Me encanta su silencio En esta hora Dios quiere que te mueva Dios quiere que te sacuda Amasaya Dios le dijo a Asa Búscame para que tú veas Búscame Búscame Si usted le pregunta A la mayoría De los evangélicos Hoy en día ¿Qué es lo que está pasando? Es que no buscan a Jehová Con palabras Porque todos los que estamos aquí Tenemos palabras Porque nada más Nos acordamos de esas palabras Cuando viene un profeta Y dice Venga acá tú Y te pone la mano ahí Tú y lloras Jehová Y te dice esto Ahí Ese día te acuerdas de ella Cuando saliste ahí Se olvidó ¿Por qué? Por eso nosotros estamos Lleno de promesas Y ninguna la hemos visto Cada promesa Que Dios te da Tú tienes que hacer algo Para que se cumpla ¿Por qué? Ay padre Porque cuando Jesús Fue donde Juan el Bautista Juan el Bautista dijo Yo no soy digno De desatar Los cordones De tus zapatos Y Jesús dijo Es necesario Que toda escritura Se cumpla Pero que hizo Jesús Fue donde Juan No se quedó Allá arriba Ay papá Dios mío Todo lo que estaba escrito Todo lo que estaba escrito De Jesús No fue que se cumplió Alabanza Jesús estando en la cama En la cama En su casa Y María pasándole el té Jesús tuvo que salir afuera Y hacer trabajo Para que todo lo que se cumplió Todo lo que el Señor Vía escrito Se cumpliera Esto fue tan fuerte Que Jesús Que la Biblia decía Que había un traidor Que lo iba a vender Por 13 piezas de plata Y Jesús tuvo que cogerlo Y hasta orar por él Para que Dios le dijera Cuál era Uhhh Usted está entendiendo En esta noche Jesús tuvo que ir a buscar A Judá Padre te amo Tú estás terrible aquí Hasta Judá Tuvo que ir a buscar a Jesús Judá no llegó Donde Jesús Por eso Jesús le dice Lo he escogido A todos vosotros Doce Y uno de vosotros El diablo O sea Yo he escogido A ti diablo Para que tú cumpla La escritura en mí Entonces tú quieres Que se cumpla La promesa De Dios en ti Y no quieres moverte Ni quieres hacer nada Es una la majalla La majalla Aleluya Aleluya Eso es terrible Jesús dijo Yo no he venido A abrogar la ley Si no yo vine A cumplirla Y todo Lo que estaba escrito De Jesús Jesús lo cumplió Desde la A Hasta la Z Cada movimiento De Cristo Cada movimiento De Cristo Estaba calculado ¿Por qué estaba calculado? Porque había una palabra Que gravitaba Sobre Jesús Que tenía que cumplirse Al pie De la letra Cuando dijeron Crucifícale Crucifícale Lo que estaban Era cumpliendo Una palabra ¿Cuál era? Sin derramamiento De sangre No hay remisión De pecado Y lo que ellos Estaban diciendo Derrama 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 Un cumplimiento De una promesa Porque sin esa promesa No había sangre derramada Entonces tampoco Había redención Crucifícale Crucifícale Crucifícale